Y bueno, aquí les traigo otro video, en este vamos a ver lo que es el acceso a los elfos, a los bosses de los elfos, a este evento donde sale Baffaren, donde sale Celica, Galfrindel y dan muy buenos ítems la verdad, pero son ultra rares, son de los más difíciles de conseguir y son de los mejores del juego. Vamos a venir a lo que es esta parte de aquí de Choja. Y para hacer estas bendiciones, tanto en los elfos del día como en los de la noche, ocupamos 23 esencias de tierra, 18 de agua y 9 de fuego. Y aquí ahorita vamos a los elfos del día, donde ocupamos 16 de tierra, 4 de agua, 5 de fuego. Recordemos que ya necesitamos haber tenido el acceso de lo que es el búho. Si no tienen el búho, igual les dejo aquí el link en la descripción. Necesitan sí o sí el búho, porque cuando lleguen a esta puerta, les dirán que solamente pueden pasar aquellos que están en buenos términos con los elfos. Ok, para eso ocupan lo que es la cuez del búho. Con eso van a poder pasar y nivel 200. Al pasar esta puerta, van a venir a jalar lo que son un par de palancas. Van a ir primero a una de las torres, que es esta torre de la izquierda. Y van a subir y van a pulsar lo que es esta palanca. Y esa sería la primera. Ahora van a bajar toda esta parte y bajando por este agujero, van a encontrar lo que es la segunda palanca que está aquí. Ahora al salir, van a subir todo. Y van a encontrar este otro agujero. Cada vez que desbloqueen una de las palancas, se va a quitar uno de los arbolitos para dejarlos pasar. Es con tiempo, pero les da realmente mucho tiempo. Y aquí estaría la otra palanca. Y después de pulsar esa, van a ir otra vez de regreso a lo que es el sur. Y a la izquierda esta vez. Y aquí van a encontrar lo que es esta última palanca. Y al pulsarlas, todas las palancas van a ir al cuarto más grande. Y se van a abrir lo que son estas escaleras de... Y aquí van a hacer lo que es en esta figura de aquí del suelo, que parece aquí como un tipo césped y un poquito más claro. Van a empezar a hacer las figuras de lo que es el sol, porque estamos en los elfos del día. Aquí les dejo más o menos en cámara rápida cómo se hace el diseño. Y si quieren pueden pausar el video para que vean cómo queda al final. ¡Gracias! Vamos a subir estas escaleras y vamos a irnos todo al norte. Y aquí igual están estas escaleras, vamos a bajar y aquí encontraríamos lo que es esta puerta que al igual que la anterior nos pide nivel 200 y lo mismo que ella, tenemos que estar en buenos términos con los elfos. No importa si hacen primero de día y después de noche, eso no tiene ningún tipo de relevancia, pueden hacer primero noche y después día. Y igual que la anterior vamos a subir en la torre más larga y vamos a pulsar esta palanca de aquí que nos desbloqueará un arbolito que está aquí a la derecha pasando por todos estos. Aquí al bajar van a encontrar varios también y van a encontrar lo que es la palanca de la izquierda. Aquí al pulsarla se les abrirá lo que es en la parte norte. Vamos a ir. Y aquí deben de tener un poquito de cuidado porque se. ¡Gracias! Donde se abrirá otro de los arbolitos. Y aquí bajaremos a este lugar que parece como una especie de H. Y vamos a ir al lado derecho. Y pegado en la esquina superior derecha, ahí encontraremos lo que es la palanca. Y con eso desbloquearemos lo que son todas las palancas de aquí. Y al igual que en la anterior vamos a ir al cuarto más grande de todos. Y aquí se habrán desbloqueado lo que son estas escaleras. Vamos a bajar y vamos a matar todo lo que está abajo. Después de matar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer ahora el patrón de la luna en este tapete morado. Se los dejo en cámara rápida para que vean más o menos cómo es el diseño de la luna. Si quieren pueden adelantar igual el video. ¡Gracias! 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 Y en esta parte se los dejo para que lo pausen. Para que vean cómo quedó el diseño. Y ya solamente igual que el anterior, la persona va a pulsar aquí donde está el altar. Va a salir igual este tipo como de partículas. Y nos se los transportará a todos a este lugar que está un portal de arcoiris. Al pasar ya tendremos las dos bendiciones. Ya estaremos bendecidos tanto con el sol como la luna. Y ahora vamos a buscar a esta hada que está por aquí. Y con eso, al hablar con ella, terminará lo que es la misión. Ahora solamente necesitamos esperar que salga el evento de elfos. Cuando salga el evento, en este momento ya aquí ya me salió el evento. Vamos a ir a lo que es esta parte de aquí. En su mapa, aquí se los dejo. Y aquí hay una piedra. Esta piedra se puede romper solamente con los curiosos. Solamente los curiosos pueden romper esta piedra equipándose lo que es el hacha de elfo. Y al romper la piedra ya podrán bajar aquí, a esta parte donde hay un río. Tengan mucho cuidado, igual si aunque no hayan hecho las bendiciones, pueden bajar. Igualmente sí pueden bajar, pero al pasar ese río, cada vez que toquen el río, les va a quitar muchísima vida. Pero muchísima vida, pueden llegar a morir ahí. Y aquí como lo ven ya hay muchísima gente. Van a subir cuando ya vean que ya mucha gente ya subió. Y aquí como estamos viendo, ya están los tres bosses. Primero vemos a Galfrindel. Y aquí ya están del otro lado tanqueando de lo que es Baffaren. Y Celica generalmente está atacando de lejos, así que debe estar... En esta quest pueden matar uno de los tres bosses solamente. Así que las personas empiezan a atacar solo a uno, porque solamente pueden matar uno por cada evento. Lo que son Baffaren y Galfrindel pegan de cerca. Así que tengan mucho cuidado, porque realmente pegan durísimo. Aquí como ven, estábamos muchísimas personas. Y yo estaba intentando llevarme a alguno de los bosses del otro lado para que no estuviera molestando. Incluso aquí murieron un par de personas. Y al morir, sale esta leyenda que los elfos ancianos están debilitados. Se retiraron a la ciudad de las estrellas. Eso ya es el principio de otra quest. Pero hasta aquí lo dejaremos, porque ya está un poquito largo el video. Eso sería todo. Estas son las personas que quisieron salir en este video. Recuerda que si tú también quieres salir, solamente mándame un mensaje. Y nos vemos en el próximo video.